Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Games Room Chicos, estoy aquí para deciros que el vídeo que vais a ver es un fragmento de uno de los streams que hago en Twitch De verdad, le estoy dando muchísima caña a ese canal y os recomiendo fervientemente que le deis a follow En la descripción tenéis el enlace, así no os perderéis ninguno de mis directos que prácticamente estoy haciendo streams a diario Y otra cosita rara, os estaría muy bien que le diéseis al botón de suscribirse y activaseis la campana de notificaciones con la opción de todas De esa manera, Youtube os avisará siempre que yo suba un vídeo nuevo Y nada más, es solamente eso que quiero decir, así que, dentro vídeo Pues nada, según me acuerdo por la pantalla, después de acabar hasta las narices de todos los bugazos que me dio el juego Vamos a continuar con otra más Así que vamos a ver Me da miedo abrir el mapa con este juego Así que vamos a ver que nos depara el destino A ver, no hay puertas por aquí Así que tiramos para adelante Vale, a ver, yo tengo la espada bien puesta Para no confundirme de Vale Vale, no me gustan estas pantallas que tienen fuego Ah, espérate Esta pantalla me suena Esta no estaba en el link Algo parecido, no era el link de paz O el awakening Porque lo del murcilanguito, o sea, ahí me suena A ver, vale, vamos a ver Necesito la pluma Vale Vale Ah, cabrónido A ver Vale Vale Uno menos Vale, vamos por aquí Vale A ver, tú quitas Eh, pero Pero si no me habías tocado Pero porque se mete por donde yo me quiero meter Ya me Ya me estoy medio No sé, todavía me mata el bicho ese Vale, a ver Por favor, dame con la zona que ya estoy muriéndome A ver ¿Esto se puede mover? Bien, vale Cogemos el cofre Y tenemos el primer objeto Vale, vamos a sabear No vaya a ser que luego nos toque A ver Aquí Vale Vale Sé que es un aburrimiento hacer eso Pero es que este juego me ha hecho repetirme una sola mazmorra Como cinco veces desde el principio Así que me va a tocar guardar todo el rato Cada vez que haga una cosa No vaya a ser que se... Que se dora a mí Vale Vale, aquí supongo que tendré... Espera, no Eh... Vale, aquí tengo que ponerme... Eh... Pero si yo había saltado bien Ahí Vale Este rojo Amarillo Azul Vale Una No, espérate No, por aquí no es Tiene que ser por aquí Vale Pero lo tengo que poner Abajo Vale, por aquí Vale, a ver Eh, pero si lo hago aquí no... Ay, mierda Ya no puedo Espera A ver, aquí tendría que caer el cofre Supongo Vale, vale A ver Vamos aquí Hola, mi amor Hola, vives Que tal Pues intentando saber Que narices Tengo que hacer Porque Supongo Que tengo Que meter el cofre ahí Esto Vale Pero Claro Tiene que caer No sé si aquí O aquí Imagino que sea en el medio Será aquí Yo creo que sea aquí en el medio Pero la cosa es Que A ver si atino Para ¿Es que lo voy a hacer azul? Sí Pero si lo pongo así Una vez a la derecha No cae Vale Si cae naranja Se encienden las llamas Pero es lo que no quiero Vale Entonces No lo voy a hacer así Súbelo para arriba También Sí Aquí una Aquí otra Aquí otra ¿No? No pasa Para dentro No pasa No hace falta 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 Ahora vayan más rojas Bueno yo lo sigo intentando Vale Una Dos Tres Cuatro Una Dos No Ahí no puede ser Porque me va a volver a salir naranja Sube 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 la otra vez Ahí Y fíralo Ahí Aquí Y ahora aquí Para aquí Ahora aquí Si hago así Ahora cae azul Y debería salir Ya está Ya vamos Ya el mío Sube Bien Ya está Ya está Puzzle 1 resuelto Vamos bien No es por alarmarte Rinoa Pero tienes un bicho raro Detrás tuya Ah no Que es Johnny Esto de no poder ver el mapa Por miedo Que es Adoramia Está muy bien Adoro como mis fans Me adoran ¿Dónde está el cofre? Ahí No lo veo Ah vale Uff Pensaba que estaba ahí arriba No lo he visto No lo he conseguido el debate Perdona Yo por lo menos No lo he tapado Qué feo Eso pasó una vez Hace un montón de tiempo Vale A ver Ya tenemos la primera La primera llave Vamos a guardar Vamos a sabear Ahí estamos Muy bien Sabeado el juego Vamos a ver Que ahora que tenemos Aquí arriba Vale Que esto solamente Podemos ir por aquí Vamos a Intentar volver Por la pantalla Esa En la que Ah no No estaba el bicho ese Bueno Vamos por esta Vamos a ver Si por aquí A ver Uff Que me ha quemado El bicho este Asqueroso Maldito Ven aquí Que te ha apagado el fuego Bien Eh Eh Muy bien Ahí está Dame un corazoncito Muy bien Estamos Epa Vale ¿Esto puedo moverlo? No Pero si lo muevo hasta aquí No Tampoco Y este tampoco Así que tengo que ir Por aquí Si o si Vale Y entonces Este tendrá que poderse mover No No Vale Ahora este Supongo Tendré que poderlo Ahora Ya tenemos La primera sala Vale Bicho muerto Bicho muerto Bicho muerto Tres Cuatro Eh No Pero Pero deja de perseguirme Vale Y ahora Espera tú Joder Que no Se me muero todavía Vale Y esto es Para la Vamos a Sin darle la palanca Vamos a ver a donde nos lleva primero Vale Vale No voy a darle a la palanca Porque quiero ver a donde llevo Vale Vamos a ponernos el Esto A ver si me da algo No 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 Y No Vale Supongo que con esto Tendría que darle De alguna manera Al tío ese A ver Con esto No Esto no era Es esto Vale Y vamos a ponernos No Estas no Las de esencia Estas Vale Es que no Es que es para No Para Deberirte Vale A ver Vamos a ver Vale Vamos a ver No le hace daño Vale Y si le tiro una bomba No creo que lleve ¿No? Desde aquí No llega Me tira el agua Muy bien Soy super inteligente Vale Es que A ver Tiene que ser con esto Pero Tifón Vamos a probar con estas No No le hace No le hace nada Bueno Vámonos Vamos a darle Por el otro lado Antes de venir por aquí A ver Uff No me das Mi corazón No mi corazón No Que no quiero Bueno Vamos a probar aquí La palangana Esta A ver Vale Eh No hace nada Ah vale Ahora aquí si Vale Que no Oh Por Dios Que no quiero eso Leñe Que coña El oso No se se lo puedo llamar En esta sala Me he muerto Me he muerto Continuemos Vale Tendré que hacerlo todo otra vez No, no creo No Eh Tú ¿Por qué me caigo? Este todo está Vale Me pongo aquí Un corazoncito A ver Por aquí Era por aquí ¿Verdad? A ver Que me tengo que poner otra vez La pluma A ver Lejop Alejop Uh Que te he visto ahí Las intenciones Vale Ahí Estamos bien Vale Ahí Ah Capullo Bueno Pues mira Mejor No Mejor no Me he puesto en el otro lado Me he confundido Muérete Murcielago asqueroso Pero por qué te caes otra vez ahí Si te he dado a saltar Si le he dado a saltar Por qué te caes Vamos a ver Vale 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 Ahora va a venir Filipe Memo de antes A darle por saco Ya verás Vale Vamos a Que no Vale Eh 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 No 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 me hagáis No me hagáis A ver Vamos a mirar con esta A ver a dónde vamos Vamos a probar A ver Tira Hola ¿No me dejas? ¿O qué? A ver Vamos a ver Si pongo esto aquí Eh Ah Un segundito Vale 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 A ver Muérete Vale Vale Ya no sé Ahora Vale Y porque antes no me dejaba Vale Y ahora tengo que dar A esta Vale Y ahora tengo que volverme a subir Para que me lleve aquí arriba Y no bajarme a la furgoneta esta Bien Hola Joaquín ¿Qué tal? De momento ninguna De momento no hemos reiniciado ninguna al juego Otra cosa que yo me haya muerto Oye Vale Ahí Ya está Bien Eh Bien Me la he comido enterita Enterita O sea Ha sido Voy a ir aquí Que me voy a comer la flecha Y mira que estaba pendiente Pero no Me ha pasado una de Johnny De ir a la luz Ay Madre Y es lo que acabo de empezar Ojo Y es lo que acabo de empezar A ver Dios mío A ver Opa Sí Ha sido Efectivamente ha sido Una de Mmm Flechas Que rico Con la de hierro Que tienen A ver Y me cago en su puñetera madre Le llevo dando ahí todo el rato Y no le Y no Ah Por Dios Que te mueras Por Dios Dejadme en paz Que me vais a matar Del susto Ah que aquí no era Espera Que era aquí abajo Déjame Ya está Bien gracias Un corazoncito Está bien Vale Otra vez esta Voy a conseguir llegar A hacerle de la zona De las vagonetas Y morirme Porque vamos A ver Vale Quítate de aquí Joder Con el bichejo este Y este ¿Por qué no para de dar vueltas En el mismo sitio? Vete para el otro lado Pesado A ver Vamos a ver Vale Ahora me deja venirme por aquí Vale Y aquí puedo coger un cofre Eso está a gusto Y es el mapa Muy bien Sabemos Ala Para que no se buguee Muy bien Perfecto Vale Volvemos a la sala de antes Estoy sin llave Con lo cual Mal Eso Hacerlo Es mal Sin llave Pero bueno Supongo que me darán Una llave Supongo Ya me he cargado Eso La cosa es que Aquí tengo que hacer algo Con este Con ese bicho Para que me Tiene que haber una forma No Tiene que haber una forma Ahí Vale Pues me puedo morir Si encima tengo que acertar Al gilipollas ese Bien No Bien Vale Pero no me sirve de nada Espera No Espera Que esto Esto Era lo que necesito Si Tú Vale Tengo que disparar Así No Ahí Ahí estamos Bien Bien Me acordaba que eso rebotaba Encanté una llave Bien Perfecto Vale Y ahora tenemos Que darle A A esto Ay no esperas tú Eh No Si está bien 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 A ver Que no me maten Los gilipollas Es esto Vale Vale Bien Zona pasada Avanzamos chicos Avanzamos Poco a poco Lentos Pero seguros Vale Ese bicho No me gusta Ese es de los que se lanza Ahí en como Vale Vale Tengo que ponerme esto Vale A ver Tú muérete Vale Tú muérete Bien Perfecto Vale Vamos a probar A ver si tenemos algo No Tú no Tú Vale A ver Opa 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 Pues no había corazones Bueno Vamos a ver Aquí Corazón Corazón Vale Eh Tengo que ponerme el de fuerza Y el de salto Y no me he matado Pues no sé ni cómo No sé ni cómo A ver Antes de hacer eso Vamos a separar esto A ver Aquí Aquí No puedo moverle Bien Pues vamos a ver ¿Qué hace? Espera Aquí Si no Vale Vale No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada Ah Vale Corre 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 Como el viento Perdigón Perfecto Vale Vamos a poner La espada De acuerdo A ver Estos que me tiran Aquí bumeranes Buesomeranes Bumeranes Moriros 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 Cobardes Moriros 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 A ver Que tarde Ahí estamos Vale Pero antes de eso Vamos a Vale Este solamente Está puesto Vamos a mirar A ver si había Alguna cosa Es lentos Pero avanzamos Venga Ven 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 maldito Venid los dos Poneros ahí Vi que sí Pues os voy a lanzar Una bomba No sé si valdrá Pero bueno Ala No Moriros Ala Tomad por saco A mí no me vaciláis Que he aprendido Lento Pero aprendo Vale Por aquí nada Así que vamos Para arriba Vale Aquí Supongo que habrá Que poner Espera Esto No Vale Hostias A ver Eso azul Vale Eso Mal No A ver Eso ahí Vale Espera Eso tiene que estar azul Vale Y eso tiene que estar rojo ¿Y cómo pongo eso? Rojo Vale Entonces Eso está amarillo Vale Eso está amarillo Azul y rojo Azul rojo Y amarillo Entonces tengo que hacer aquí No Vale Entonces Esta sí Ah no No Eh No Tiene que ser Al revés Vale Vale Y entonces Esto Vale Y esto Tiene que ser Amarillo No Vale Entonces Esto Tiene que ser Amarillo Y es azul Y ahora Tiene que ser Rojo Mierda No Rojo Tienes que ser Rojo Vale Y ahora Tú tienes que ser Azul Ya Ah Me pasa el salto Vale Rojo Y ahora Tú tienes que ser Azul Vale Entonces Salto de aquí Aquí Y ahora Tú tienes que ser Azul Bien Ya está Lo hemos logrado Pull the light on Resuelto Dame el cofre Dame el cofre O la puerta O No va a dar Aquí había un bicho Vale Pero no tiene que estar Dame Diciéndome Esa fase Cada vez que tenga que pasar Por esa puerta O sea Vale Eso Eh Amigo No lo tuve Cuentra Pero Vale Pasada Oye ¿Por qué a ti no te atropellan? Ala Venga Me como la flecha Vale Eso está en rojo Vale Vale Espera Vale No puedo Vale Y si yo hago así Me muro yo Vale Vale Eh Cabrónido Qué cabrónido ¿No? Ah Oh Merde He tirado el cubo Merde Vale Opa Vale Ah Vale 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 Ahora Espérate Tengo que matarlo Una abajo Vale Y ahora Como narices Lo hago Eh Vale Ah Mierda Eh Me va a toque Esperate Como narices Hago eso Yo Que estoy medio muerta Y si efectivamente Si salgo de aquí Me toca hacer otra vez La puña de la pantalla Esa Mmm Esto es Eh Difícil No Lo siguiente Ah Porque ¿Qué es eso? Es que si dejo el cubo Eh A ver Me ha matado Vale De rebote Me ha matado Quería ver si podía Mover la pieza Cita Esa Para un lado Bien Ahora me tengo que hacer Todo esto Eh A ver Vamos a ver Venga Vale Vamos otra vez Hasta donde Hemos llegado Antes Que si lo hemos logrado Una vez Lo logramos Dos A ver Tú Quita Pero no me sois Cabrones No me empujéis A la lava Perdón No debería decir Tantas palabrotas Venga Tío Venga Y me vuelvo A caer yo sola Porque no me salta Cuando debe Ya me Ya me veo ¿Para qué me Pero vamos a ver Si le estoy dando Al botón Que tengo que coger Carradilla ¿O qué? Dios mío Eh No Vale O sea Llevo dándole al botón Como cinco veces O sea No O sea No O sea No Eh Tío De verdad O sea El pixel Del fuego A ver Vamos a ver Con lo bien que lo estaba haciendo Es atacada Esa tirada Venga tío De verdad O sea Es que no lo entiendo Es que Lo muevo Doy al O sea No tío Pues ya me suicido Venga Ya ¿Para qué? Ya quiero los tres corazones A ver Vamos a ver Lynn Se pone sombra El light En todo puzzle Tiene su solución Vente picarra Vale A ver Espera A ver Muérete Vale Venga Que lo he conseguido una vez Venga tío Dame un corazón Capullo Capullo Nada No me dejo la fe A ver Hago aquí Y Ven Pues eso llevo haciéndote el puñetero rato Es que no lo entiendo Venga tío Venga ya O sea Vete a parla Vete a parla A ver ¿Me quieres dejar Muestro gallito de fuego De las narices? ¿Me puedes dejar? Por favor ¿Me puedes morir? O sea Te llevo dando 50 veces Y Y Y tú Me pasas por encima de la cabeza Y me das ¿No? O sea Lo tuyo si vale Y lo mío no Vete Por ahí Vete a pedrete A ver Venga Y ahora está el bicho este Aquí El tonto lava este Que me va a matar Tres veces A ver Venga señor Muévase Por favor Denme corazones Por favor No pido mucho Solo corazones Un corazoncito De nada Si es que nos cuesta Que no os cuesta nada Ya verás Digo ya verás Ese me va a dar Ah vale Este no tenía Este ya tenía Pero vale Ay por dios Dame corazón Dame corazón Dame corazón Ahora no llego A ese corazón A mi corazón Malditos No me dan corazones Tío Ese ha ido a machete ¿Vale? Ese ha ido a dar Ese ha ido a dar Que le he visto Que le he visto Dame un corazón No me des esencias De mierda De estas Me cago en todo Su puñetera madre De las narices Frustrándome Y no llevo Ni las primeras partes Del templo O sea No Vale Gracias Ya vamos Con cinco corazones Venga Yo creo que Que ya Si los gilipollas Estos no nos Toman el pelo Yo creo que lo hacemos ¿No? Yo creo que podemos Hacerlo Mira La madre Que le trajo Al bicho este ¿Qué me dicen? Por aquí Espera Dame un segundo ¿Qué es esto? Vale A ver Vamos a ver Esto por aquí Esto por acá Por Dios La me vaya ahora Que tengo Que voy bien de corazones Que voy bien de corazones Vale El bicho ese no está aquí Vamos bien Dame un corazón Dame un corazón Bien 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 Uy El bicho es amarillo Está arriba Mejor Que bien Por fin Así me gusta más Así me gusta más Vale Hemos dicho Que tenemos que ir Por la de abajo Así que Ya no hace falta Ahora tenemos que Romper esta Para que nos deje Para arriba Venga Vamos Vale Espera No vale Si Esto es por aquí Vale Espera Dame un segundo Venía Ah Mierda Mierda No Quiero volver Quiero mis bombas Y además Quiero mi espada Ya Si por eso Quiero corazones Para que no esté La puñetera Alarma Y pipi Pipi A ver Que me va a venir aquí Y me muestre A darme por algo Vale Porque me pone de los nervios El pipi 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 Podría haber intentado Matar a los murciélagos A ver si me daban un corazón Va De igual A ver si yo más que nada Porque cuanto más lleve Mejor A ver Ahí Ahí Mierda Dame corazón No me da corazón Y ahora me tengo que hacer Ah no Espera No te vayas Vale Espera Tengo que hacer Este No tú Espera Tú aquí Y tú aquí Vale Ahí Vale Ven aquí Ven aquí Dame un corazón Nada Rupias No quiero rupias Quiero ser muy rica Dame las rupias En el mundo real Vale Vale Venga Vamos Aquí Vale Y ahora me quedan estos Eh Tú Vale Venga Tío Vale Gracias Dame un corazóncito Dame un corazóncito Vale Ay Me pica Me pica la nariz Vale Y esto hemos dicho Espérate Tú Que he hecho Ah Espera Tú Que sal Vale Esto hemos dicho Que con bomba Muy bien Venga Moriros 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 Ahí Ya está Vale Falta uno ¿Quieres venir? Hola Hola Gracias Mira Te regalito Que es tu cumple No Más Ahí A ver No Ahí Bien Gracias Cumpleaños Pelino Último Cumpleaños Vale Venga Y ahora me toca Volver a hacer Esto Vale A ver Hemos dicho Que esto era así Ahí Ahí Vale Vale Y este es aquí Y este es aquí Este es azul Vale Este es rojo Aquí es rojo Vale Este hemos hecho es azul Vale Azul rojo Vale Vale Este es azul Vale Este es rojo Vale Este es amarillo Este es amarillo Y este es azul Vale Y ahora este rojo Y este era el rojo Ya está Vamos a mirar A ver si los bichos Estos Me quitan un corazón Porque obviamente En lugar de cogerlo Me tiene que salir Del puñetero culo No Un segundo antes Vale Y aquí Este es el problema Este es el problema Que tengo Que no sé Como narices Mover el El Cubo De ahí Este se puede mover A ver Vamos a ver No No puedo No puedo Lo que pensaba Que podía hacer No podía hacerlo Me voy a morir Otra vez No Es que no tengo Escudo No tengo Escudo Paso de pagar 50 rupias A un DQ Que no sé Ni dónde está A ver A ver Venga Además es que El escudo Es otro botón Que me hace falta Para tener Las cosas A ver Venga A ver Que viene El tonto Lava Este Venga ¿Quieres dejar De dar vueltas Por el mismo Circulito Que me va Dar por saco Gracias Ahora vienes Rápido ¿No? Antes te quedas Ahí dando Tres vueltas Venga Tío Por Dios Cuando he dicho Que a mí El celda Este Me está Dando por saco Voy a quitar El ratón Pero De verdad Me está Me está Dando por saco La baldosita Esa Salto Todo bien Menos Esa baldosita Que por H por B Da por saco Venga Tío A ver Es que todo Menos Esa baldosa No sé por qué De repente Nada Corazón Por favor A ver El tonto Lava este Que viene Para acá Venga Venga usted Pues ahora Me meto Para acá Me vuelvo a meter Y se vuelve a meter Venga Tío Deja de dar por saco Métete Para otro lado Vale A ver Porque obviamente Tiene Pero vamos a ver O sea Tú ¿Para qué dirección vas? Para todas Para todas Porque no sigues un camino Das la vuelta entera A ver Vamos a ver Estoy frustrando mucho Con este juego De verdad O sea Disfruto las celdas Pero es que O sea Le estoy cogiendo Un asco Que no lo podéis ni creer O sea Ya entre los bugs Que tiene Entre Venga Ahora muérete Tú solito Vale Gracias Es que Este juego Quiere que haga 80 millones de cosas Con un solo botón Es con un solo botón Quiere cagar las cosas Y me cago en su puñetera Se tenía que caer El corazón al fuego ¿No? El corazón Se tenía que caer al fuego Por Dios Por Dios Dame paciencia Porque como me des fuerza Reviento El fuego Pero que tiene esa puñetera baldosa Que no me coge El salto ¿Me explicáis? ¿Me explicáis? Porque Si no me saliera No me saldría ningún salto Ninguno Pero siempre me salta Esa baldosa Esa baldosa Siempre falla ¿Me explicas el porqué? Dios mío Venga Gilipollas del jueguito Creo que me voy a poner Con el Animal Crossing Y ya No llevo Ni el principio Del juego Y ya me he quemado O sea Con eso Lo digo todo O sea Ya estoy Quemadísima Y no llevo Ni el principio De la mazmorra De ¿Ves? Es que O sea No tendría sentido Porque eso También fallaría Es que no tiene sentido Ninguno De verdad Que mala hostia Tiene el puñetero murciélago O ese Y una mala A ver Ya llego Con un corazón Y estos Kirimemos Que no me dan Ni un solo corazón A ver ¿Me podéis dar un corazón? Pues nada Pues nada Pues venga Pues vamos Pues hasta el culo El oráculo Me tiene hasta el culo Creo que si te ha empezado Animal Crossing Tu corazón te lo agradecerá Sí ¿Quieres morir? Kirimemo Pero me podéis dar un corazón Tan difícil es Venga tío Que no es tan difícil O sea Un corazón O sea ¿Podéis venir para acá? Murciélagos Asquerosos Murciélagos ¿Podéis venir? Pero corazones Por favor y gracias A ver Vamos a ver Venemos con el primero Por favor Un corazoncito Me vendría muy bien Pero no Te juro Es que de verdad Es que yo creo que ya fallo Porque me pasa lo mismo Que a Kayoni Con el Con el 3 de War El otro día Es nada Ella me tiene tan hasta las narices Y ahora Y ahora me salta El bicho ese Vamos Déjame en paz Bien Un corazón Ya tenemos 4 Que lo voy a perder En este puñetero salto Porque siempre Da por saco Es que encima Los de fuego Me quitan un corazón Me quitan un corazón entero Con todo lo que me cuesta Conseguir el puñetero corazón Me quitan uno entero Es que Es que Tócate las narcias A ver Vale Esta vez no ha ido Hacia donde le ha dado la gana Eh Vale Vamos Venga tío Pues nada Una lucha Una lucha No hay personas en esta ciudad No he visto ni una Se supone que debería tener botellas Para los hadas Pero O sea No he visto ni una Un corazón Gracias Es que Es que me viene Y me muestre Con la espada Esta A ver Voy a tirarle una bomba Tío Porque estoy Hasta la nariz Hala Reventado Vale A ver Tengo problema Ahora salto este Y ahora tengo Creo que tengo que ir a No me acuerdo Y venga Aquí está Vale A ver Vale Vale Uno Y dos Vale Venga No me quieren dar No me quieren dar Esto Pero bueno Vale Tenemos que ponernos esto Vamos Venga Vamos Vamos Bien Vamos Venga Perfecto Vale A ver Vale 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 Uno menos Una dos corazones dios mío dos corazones voy a guardar aquí con los dos corazones o sea porque o sea o sea o sea moriros vale hola bicho vienes hola bicho vienes bien perfecto dos corazones la lotería si le tengo que escribir a johnny para que vaya a charla vale a ver vamos a ver otra vez la de los saltos rojo esto tiene que ser azul vale azul este rojo este rojo este rojo rojo vale azul y amarillo vale rojo vale este tiene que ser amarillo y este tiene que ser azul vale y este tiene que ser amarillo vale a ver tú que estabas ahí ven aquí vale y aquí había otro vale vale llegamos vamos a guardar que ya hemos llegado con muchos corazones a esta parte ahora es el dilema el dilema de cómo narices hago esto obviamente me tenía que caer encima de la de algo porque es de a ver vale vale a ver a ver se supone que cómo muevo esto o sea es que es que apenas tengo espacio para moverlo es que ahí no puede ser no es que si lo pongo ahí nos caemos los dos si lo pongo ahí nos caemos los dos así que aquí en estos dos lavas estos no se mueren vale vale a ver eeeh firior tú sabes cómo tengo que mover la caja por donde la tengo que mover porque es que por donde sea por donde sea la esa no no puedo moverla sé que tengo que moverla aquí pero luego aquí no o sea si me pongo ahí no me da tiempo vale vale o sea o sea tengo que moverla desde la derecha pero no me da tiempo a ver es que si me pongo al otro lado tampoco o sea es que no me da tiempo a pararme y moverla y es que esto no lo puedo mover para acá porque no me sirve o sea no me sirve de nada tendría que servirme para encerrar la no tengo ni idea de cómo hacerlo es que no sé cómo moverla sin gastarme toda la vida es que ahora se me ha vuelto a poner en el mismo sitio me cago en todo a ver y a él no le lanzan no él como un espectro no no dos abajo cinco izquierda ya pero es que si me en cuanto me pongo en el hueco ese de que se rompe o me caigo al suelo o me pilla la cosa esa la cosa es esto que es que en cuanto me pongo aquí vale en cuanto me pongo ahí me pillan nooo joder chu me toca arriesgarme ya está ya está ya está ya está además no se me ha roto el suelo menos mal a ver de que bolo tiene que ser eso así eso en azul vale vale vamos a ver aquí qué tengo que hacer con un rato con un rato es además es aquí aquí